Bueno, ahorita hacíamos la apreciación porque él decía que es tan responsable lo que hicieron ellos en la actualización del catastro como lo que hizo el Consejo de no revisar las tarifas y eso no es cierto porque nosotros, la ley 1450 de 2011 nos obliga a que las tarifas de residencial empiezan en el 5 por mil hasta el 16 por mil y el estrato 1 está en el 5 por mil, o sea que nosotros no podemos bajar más la tarifa porque el estrato 1 ya está si lo que están planteando es que nosotros acerquemos más las diferencias de estrato en la tarifa, podríamos hacerlo pero qué sentido tiene que la diferencia de lo que paga el estrato 1 con el estrato 6 sea el 0.5 por mil y no el 4 por mil que es la diferencia que hoy tiene, entonces esas apreciaciones se estaban haciendo ahorita Es decir que frente a ese tema no se puede hacer nada porque fue la tierra la que se valorizó Pues es que lo que nos está ocasionando el problema es la actualización catastral y ahí hay unos aspectos con las zonas homogéneas, geoeconómicas, que son una de las variables que tuvieron en cuenta en el legal donde ya ellos han reconocido que hubo errores y ellos son los que pueden ayudarnos a resolver este tema Es decir que la respuesta vendría desde esta parte Y lo que nos preocupa es que el director decía que es muy difícil que ellos revisen a nivel general toda la actualización Entonces nosotros hemos estado dispuestos, ampliamos el plazo para los incentivos, le propusimos al ministerio que nos aprobara un incentivo mayor La discusión la hemos dado en el consejo, pero definitivamente la solución de fondo está en el legal ¿Es decir que usted en vez de salirse tranquilo sale más preocupado? Pues yo hasta que no se acabe la reunión no me puedo ir, no podría concluir, pero esperemos que se pueda revisar a nivel general esto Gracias